Que bueno, le damos la bienvenida a todos los que se han sumado, vamos a comenzar esta actividad que es otra más dentro del ciclo mano a mano que venimos acercando desde la fundación del Tucumán a tucumanos y tucumanas que se destacan en lo que están haciendo para conocer su experiencia de vida, no solo el tema de lo que saben, sino lo que son y cómo lo han ido logrando. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de compartir con Patricia Cerrizuela, que como siempre me gusta decir cuando comenzamos una actividad junta, tengo el honor de que sea mi amiga y que va a estar mano a mano junto con Virgilio Raiden, que es nuestro presidente de la fundación y que ya está preparado para ser conductor de cualquier programa de este tipo a nivel nacional. Así que bienvenido a los dos y adelantarles que el próximo mano a mano es con Alberto Rojo el 5 de mayo. Alberto es, como me gusta definirlo, lo más conocido, Leonardo da Vinci moderno que conozco porque es doctor en física, ha hecho trabajo con premios Nobel de física, es profesor titular en la Universidad de Oakland y además es músico, escribe libros, creo que es una persona que además vale la pena conocerla, así que lo invitamos después de esta para el 5 de mayo. Así que muchas gracias y los dejo con los protagonistas. Hasta luego. Gracias Alberto. Gracias Albert. Bueno, hola Pató, ¿cómo estás? Hola Virgilio, aquí estamos. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este mano a mano. Yo les quiero proponer que lo hagamos más participativo. Todos ustedes han mandado preguntas que yo ya las he incorporado en este diálogo, pero si quieren ir haciendo preguntas, utilicen el iconito de preguntas y respuestas que tienen abajo a la derecha. Bueno, Pató, la idea es charlar, conocerte, conocer más y conocer tu pensamiento sobre algo que para nosotros es muy importante, que vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar desde las ideas que creemos que están cambiando el mundo hasta el emprendedurismo, que es un tema muy sensible para la fundación del Tucumán, porque tiene que ver con, de esa manera, nacen las empresas, con que alguien emprende, y necesitamos más empresas en Argentina y en Tucumán, y empresas con planes de negocios vigorosos, sólidos, que sean perdurables. Así que es un tema muy importante para nosotros, y estoy seguro que esta charla va a dejar un montón de conceptos y de ideas y va a transmitir mucho de tu aprendizaje, porque has sido una protagonista, y sos una protagonista en el ecosistema emprendedor del NOA. Pató, te propongo que empecé con una cosa así, fast forward, bien rápida, de presentarte, contarnos quién sos, contarnos un poquito de tu vida. Bueno, yo soy tucumana, así que por eso estoy acá, vivo en Salta hace 19 años, me recibí de licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Tucumán, fui a escuela pública, voy a usted decir que soy producto de la educación pública de este país, que es bastante buena, y arranqué mi vida profesional, terminada la universidad, como bastante, y así como que fui creciendo dentro de pymes, pymes locales, viví un año en Venezuela, me casé y nos metí junto con mi marido a vivir allá, ni también a hacer experiencia laboral, la idea era irnos para toda la vida, se puso que uno piensa que tiene 20 y pico de años, y al año estábamos volviendo, pero fue una gran experiencia de aprendizaje, y trabajé 11 años en la empresa familiar de la familia de mi marido, en una empresa tucumana, que ese es el motivo por el cual me vengo a vivir a Salta, porque nosotros venimos a abrir la circunstancia acá y a emprender adentro de la empresa, y mientras tanto siempre tenía como un sueño que era hacer una maestría, así que después con mucho sacrificio, cuando llegó el momento, porque no tenía ni la experiencia primero, después no tenía la plata, o me faltaba, siempre faltaba algo, llegó el momento donde la experiencia estaba, y bueno, fue como mi primer fundraising para poder hacer la maestría, mis papás me prestaron plata, nosotros a mi marido ahorramos, vendimos un auto, o sea, como con mucho sacrificio, y logré hacer un máster en Buenos Aires, y ahí es como que fue... En el IAE, ¿no? En el IAE, sí. Fue como un antes y un después, fue un gran abrir de cabeza de ver las cosas desde otro lugar, mis compañeros eran todos gerencias de corporaciones, de grandes empresas, y yo de alguna manera era como una administrativa dentro de una pyme, que en ese momento era muchísimo más chica de lo que es ahora, entonces realmente poder aprender y esa red de contactos y aprender de otros es clave, por eso decía yo al principio, uno no sabe en qué momento impacta en la vida de otros, y mis compañeros fueron clave en el aprendizaje mío de vida, aparte era una de las pocas mujeres y la más chica, o sea, era como, tenía todo para remarlas. Y después de ese máster conocí, seguí trabajando en la empresa familiar y después conocí la profesión Endeavor, que de hecho la conocí porque Silvia Torres Carbonell, que es la directora del Centro de Emprendedorismo del IAE, nos daba una materia y ahí ella nos presenta a Endeavor y nos cuenta que es una fundación que trabaja a nivel global, ayudando y apoyando a emprendedores de alto impacto, y cuando surgió la oportunidad de sumarme a Endeavor, no lo dudé, la verdad tenía mi trabajo, tenía una hija, teníamos una hija de dos años, todavía chiquita, pero tenía ganas de hacer otras cosas y ahí enganché con Endeavor, y hicimos el kickoff y trajimos Endeavor a Noa de alguna manera, y fui como cambiando de roles dentro del mismo Endeavor. Primero como voluntaria, después part-time mientras se vio trabajando en la empresa familiar, y después dejé la empresa familiar y empecé a trabajar part-time en Endeavor, mientras trabajaba en una hilandería de Jujuy, o sea, soy tucumana, vivo tal, trabajo en Jujuy, y después, bueno, la hilandería fue un año, no daba para más, era mucho ahí de venida, y después que dejé la hilandería me dediqué full-time en Endeavor, tuve siete años trabajando, pero en los últimos cinco años. Lo que tiene interesante, te interrumpo ahí, el proyecto de la hilandería era los socios que tenías, ¿cierto? Claro, la hilandería, la verdad que es un proyecto súper lindo, hoy es una empresa B, nació como un proyecto social, pero nada, tenía un fin económico, o sea, había que hacerla sustentable, no era una empresa social netamente, sino que realmente tenía que rendir una empresa B, con la que era triple impacto económico, social y ambiental. Y nació de la idea de una asociación de mujeres de la cuna jujeña, que se llama WAMES ASASUNCO, liderada por Rosario Quiste, y ella quería comprar una hilandería emblemática de Jujuy, pero no tenían los fondos, ni tampoco, por ahí la experiencia en la gestión de una empresa, ¿no? Entonces se asociaron un grupo de empresarios muy importantes de Argentina, que formaban parte, la mayoría formaba parte de Endeavor, y se los conocía por ahí, y armaron un directorio donde Warmi no era como, digamos, la beneficiaria del trabajo de la hilandería, sino en realidad era parte de la sociedad, o sea, de igual a igual, ¿no? Lo que me gustaba a mí de ese proyecto era el reconocer desde la asociación Warmi, y de la comunidad de la cuna, el know-how y el expertise empresarial de sus otros socios, y de estos socios el reconocer el legado ancestral y el oficio y la historia de la cuna jujeña. Así que eso fue un súper lindo proyecto, de hecho hoy sigue la hilandería y con mucho aprendizaje. Bien, yo te interrumpí porque vos estabas contando, yo tengo ganas de hacer doble título, un montón de cosas que vos ya has ido diciendo, pero te propongo que sigas entonces contando así rápidamente la historia de tu vida para llegar a donde estamos hoy. Bien, perfecto. Y en mis siete años de Endeavor, que fue donde como de pronto conocí el mundo emprendedor, porque yo venía como del otro lado del mostrador, trabajando adentro de empresa, la verdad que descubrí como este personaje tan raro que era el emprendedor que era totalmente distinto encima a lo que yo era, entonces para mí era absolutamente digno de admiración y entender que tenía que hacer como soporte de los emprendedores a través de todo el apoyo que necesiten. Teníamos distintos, dos objetivos muy claros. Uno, generar a emprendedores Endeavor, que presentó un trabajo de apoyo y de crecimiento y de mentoría hacia emprendedores, y el otro era articular ecosistemas emprendedores y de alguna manera poner en la mesa el tema de emprendedorismo. Estoy hablando del año 2012, o sea, no es lo que ahora es un emprendedor. Entonces era mucho trabajo de articulación con distintas organizaciones, con el Estado, con otras ONG, con empresas privadas, con empresarios que se involucraron en esto porque creían que realmente era era la forma de ayudar a otros. Y mis últimos dos años en Endeavor, lo que hicimos fue justo llegó una comitiva del BID y tuve la suerte de recibirla, y después ellos venían básicamente a bajar un proyecto de BID para Salta, para comenzar el ecosistema de emprendedores de innovación de Salta. Y cuando yo los recibí en el aeropuerto y les organizé reuniones, muchas reuniones con gente acá en tres días, y como los llevaba y los traía de reunión en reunión, escuchaba lo que ellos querían hacer, y ahí les dije, miren, si ustedes tienen mi opinión, para mí lo mejor que hay que hacer es hacer este proyecto con el ecosistema tucumano y el gobierno de Salta. El gobierno de Salta es muy permeable para estas cosas, pero el ecosistema tucumano es mucho más urgente, por decirlo de alguna manera, mucho más consistente. Tiene cuatro universidades, todas vinculadas con el emprendedorismo. Entonces, se fue la comitiva y a las semanas llamó la directora desde Washington y le dijo a mi jefe de Endeavor, mira, por consejo de Patricia, lo que vamos a hacer es hacer el ecosistema tucumano y el Salta. Entonces ahí bajaron ese proyecto y fui elegida directora, en mis últimos años en Endeavor fui directora de este proyecto que hoy el ecosistema emprendedor de Tucumán funciona, ya funcionaba, no es que lo pusimos a funcionar, lo formalizamos. Hoy el ecosistema trabaja todo en conjunto y está formalizado y es otro hijo que uno tiene, donde también hay grandes amigos y compartimos mucha historia. Y decidí irme en Endeavor a principios de 2018. Estaba embarazada y me parecía que ya estaba, soy honesta, es como cómodo. O sea, yo sentía que yo hacía más de lo mismo y la organización no necesitaba eso. Cuando uno tiene que saber cuándo irse también. Entonces, estaba, como te digo, embarazada y era un momento también de cambios para mí, así que ya no iba a poder tener la disponibilidad de viajar tanto como viajaba antes, porque la oficina de Endeavor era Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago, así que nos movíamos mucho. Y operativamente estuve como directora hasta junio de 2018 y después me quedé como asesora seis meses más. Y después de eso, ya 2019, lo que me ocurrió es que dije, bueno, voy a poner una consultora. No, pero a mí no me gusta la palabra consultora. Entonces ahí entré como en un divague de qué iba a hacer mientras trabajaba, porque lo que me pasó es que la gente venía a buscarme para hacer proyectos. O sea, el gobierno de Jujuy me contrató para hacer un evento muy grande, las empresas me buscaban para trabajar con proyectos, los emprendedores. Empecé a dar capacitaciones y formaciones. O sea, una serie de cosas que fueron ocurriendo, pero como medio desordenadas. Y así fue todo 2019. Y dije, en 2020 voy a poner las pilas, voy a ordenar esto, voy a armar lo que sea que haya que armar para que tenga una estructura. O sea, organizamos como el primer ciclo de talleres en la Fundación de Tucumán, 6 de marzo, y el final de marzo, pandemia. Y nada, mi primera reacción de Chalberto me llamó y me dice, ¿lo podés hacer online? Digo, no, yo entreno. O sea, acá las cosas se las pasan por el cuerpo. Yo entreno de pensamiento emprendedor, no hay forma de que lo haga online. Y decidí, como les contaba, mi marido tenía una empresa familiar, cerrada, sueldo, o sea, todo un cabo. Entonces yo ahí decidí que mi rol era contención familiar y acompañarlo a él en lo que necesite, y los chicos, y la casa, y en definitiva. Él hacía exactamente lo mismo, pero buscar eso, creo que todos hemos ido buscando la armonía en el hogar para convivir encerrados tanto tiempo. Pero fue una insistencia de Alberto, después una insistencia de otra amiga, que también teníamos una charla pasada y tal, y dije, no, bueno, no puedo enseñar yo flexibilidad, y no decir que puedo dar una charla online de lo que estoy enseñando. Y así arranqué, y la verdad que terminé dando 23 charlas el año pasado, y capacitaciones, y company, y empresas en Neuquén, mucha mentoría online. Y me dediqué también, en un momento, me dediqué a ser vivos en Instagram, porque es como que todo el mundo se mandó a eso, y yo al principio no, pero después, al final dije, en realidad, veía como que la gente estaba tan bajón, y dije, hay que buscar cosas que inspiren, y que generen nuevas actitudes, ¿no? O sea, yo soy una persona normalmente muy positiva, y me gusta como ese lado de la vida. Entonces empecé a hacer entrevista a grandes emprendedores, o personas que para mí, en su historia de vida, inspiraban. Y lo hice durante 15 semanas, y la verdad que salió súper bien, y mucha gente también sacó ideas de ahí para poder seguir, o cambiar su emprendimiento, o seguir, o conocer a otro, o de alguna manera dar un envuelto al que tenían. Hay como muchos casos que, nada, que me ponen muy contenta. Y después hice como un impasse. Fundamos, ya, yo soy socia de Global Learning, que es una empresa que nació en Tucumán, y mis socios son todos tucumanos. La fundamos en 2019. Teníamos un contrato con Digital House para capacitar presencial con el contenido de ellos. Y ese fue el otro tema que nos pasó con la pandemia. Digital House cambió su modelo de negocio 100% online, y nosotros quedamos, ¿y ahora qué hacemos? Y en vez de cerrar, básicamente porque nuestro objetivo no estaba cumplido, decidimos crear nuestro propio contenido y relanzar nuestra empresa. Y parte del desafío operativo me tocó a mí, como directora ejecutiva, que todavía seguimos con eso, y fue como gran parte también a lo que me dediqué a finales del año pasado. Y ahora estoy como ordenando un poco todo esto, para darle más forma a lo que quería hacer en 2019, dos años después. Pero acá estamos, la verdad que trabajando con emprendedores, y sobre todo emprendedores de distintos escarillos, pero trabajando mucho la formación, porque una de las formaciones que yo tengo está vinculada con algo que hoy está muy en auge, y que es todo lo que es el manejo de incertidumbre. Y está muy limpiado con los nuevos temas que han surgido. Antes que empecemos a hablar de nuevos temas, porque has contado tu historia, y es una historia súper interesante, y yo me estuve conteniendo de empezar a hacer doble clic sobre alguna de esas experiencias, para que profundicemos y nos comentes, y pensando que la audiencia que tenemos son empresarios pymes, son emprendedores, gente que tiene interés por aprender y por inspirarse también de todos tus conocimientos. Hagamos un doble clic en Endeavor. Siendo directora de Endeavor en el NOA, ¿cómo se ve el norte? ¿Cómo se ve el emprendedurismo en el norte desde Endeavor? A ver, siempre el norte tiene... Las debilidades que tenemos como región. ¿Las debilidades, perdón? Fortalezas y debilidades. Ah, fortalezas y debilidades, bien. El norte tiene mucho talento, y eso Endeavor lo detecta y lo sabe, y no solo talento de emprendedores que están arrancando, sino talento de empresarios. Normalmente, en el tiempo que yo estuve, la mayoría de los años, el directorio más grande de Endeavor regional era el de NOA. Teníamos más directores que el resto de las oficinas regionales. Lo cual es todo un desafío, porque el director de Endeavor, un board member de Endeavor, no solo pone contactos, dinero para que Endeavor funcione, y tiempo, sino que teníamos encima el desafío de que son cuatro provincias. También lo mismo el directorio de Endeavor Córdoba, quizás están todos en la misma ciudad, o de Rosario, que ahora se hicieron, después de la experiencia de NOA, se empezaron a hacer regionales, de hecho, Catagonia es regional, y Puyo también. Pero en el NOA teníamos este desafío de unir cuatro provincias y que tengas que conseguir los empresarios que se involucren. Entonces, uno de los puntos grandes que tiene es que el empresariado es muy generoso. O sea, está, se involucra, y es consciente que se necesitan más y mejores empresarios. Es un empresariado mezquino. ¿Hay un espíritu emprendedor en el NOA? ¿Qué tipo de perfil de emprendedor conociste? Mirá, fue cambiando con los años. En 2011, cuando arrancamos, 2012, la realidad es que todo el mundo decía no se puede. O sea, desde Tucumán no se puede, de Jujuy no se puede, de Salta no se puede, estamos a mil y pico de kilómetros del puerto, el FLEP es caro. En Jujuy, me acuerdo, cuando llegamos, el 85% de la gente, de los estudiantes, querían ser empleados públicos. No pagaban el PBI de Jujuy, no se pagaba con los ingresos propios de la provincia, después era coparticipación. O sea, la realidad del norte sería, y lo sabemos todos, es como la más complicada en ese sentido. Culturalmente, también tenemos muy el NO SE PUEDE. Pero eso con los años, por suerte, ha ido cambiando. Yo creo que en gran parte por testimonios de emprendedores que han podido, y está demostrado, con las mismas condiciones que el resto. Y creo que también por necesidad, ¿no? O sea, realmente, hay una coyuntura dada de que empezamos a necesitar generar emprendimientos nuevos, trabajos, movilidad social ascendente, y la diáspora, el talento norteño que se va, y que trabaja afuera, y que le va fantástico, es muy grande. Entonces, no es tan difícil entender cuál es el problema. Claramente no hay una coyuntura, pero el talento está. Entonces, en ese sentido, me parece que con los años y con todo este trabajo de todas las organizaciones que trabajan con emprendedores, se ha ido tratando de cambiar un poco esa cultura del NO SE PUEDE, y de que el emprendedor no estaba como bien visto. Y también ayudó mucho la tendencia de la tecnología. O sea, es mucho más fácil producir un software desde el norte de Argentina y venderlo al mundo que producir un juguete, como me pasó con un emprendedor de Jujuy que hace juguetes de madera. O sea, lo que está exportando es un tema de la logística. En cambio, producir un software desde Jujuy o producir, no sé, algún remedio, porque tenemos en Sicumán la provincia con más becarios de Conicet de Argentina. O sea, o producir un producto o un servicio es mucho más fácil y es por fácil tener que pasar por Buenos Aires. Entonces, la tecnología también ha facilitado el potenciar ese no se puede o disminuir ese no se puede y potenciar a los emprendedores de alguna manera. Pero creo que nos tenemos que creer un poquito más. Hay un tema de autoestima. Hay algunas personas que hacen preguntas justamente sobre cómo empezar. Por ejemplo, Roxana Gutiérrez dice ¿Por dónde empezar un proyecto? Daniel Gao dice ¿Quiero emprender un nuevo proyecto? ¿Cómo debería encararlo? ¿Se puede conseguir alguna ayuda ya sea asesoramiento, ayuda económica, etcétera? Y Andrea Ayala dice ¿Cómo saber qué emprendimiento elegir? Y además dice ¿Cuánto tiempo antes debo dedicarle a mi futuro emprendimiento? Es decir, estamos hablando de gente que quiere emprender. Bueno, a ver. Perdón, sí. No, no, eso. Ah, bien. A ver, primero como que quiero aclarar que el emprender no, el emprender de salgo y armo un negocio no es para todo el mundo. O sea, y no todo el mundo tiene esa necesidad, ni es feliz, ni se autorrealiza saliendo a poner un negocio y emprendiendo en el objetivo. Ahora, tener una actitud o una mentalidad de emprendedora es otra cosa y eso es transversal a todos los ámbitos de la vida independientemente de si voy a poner un negocio, trabajo dentro de una universidad, en el estado o no trabajo y soy ama de casa o soy desempleado. O sea, es como una actitud, hay como dos cosas distintas. Ahora, para salir a poner un negocio emprendiendo, la realidad es que en esto que elijo creo que hay que elegir lo que a uno le apasiona. Y hoy más que nunca. O sea, creo que uno de los grandes cambios post-pandemia es el poder reconocernos en lo que sabemos hacer o no lo sabemos pero nos apasiona porque en definitiva es donde mejor vamos a poder desempeñarnos y donde más tiempo le vamos a dedicar de corazón. Hay una especie como de humanización del emprendedorismo en general, de las empresas en general y el emprendedor siempre empieza en la persona. Entonces, es elegir lo que uno quiere hacer realmente y tratar de hacerlo de la mejor manera posible entendiendo el por qué lo quiere hacer. Simón Sinek habla del círculo dorado que, nada, es una teoría que lanzó en 2007 y hoy está muy vigente, hoy de la tsunami es el tipo donde él dice que las personas no tienen que emprender desde el qué, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo, decido vender muñequitos tejidos o decido poner un restaurante o decido hacer una aplicación para conectar comercios que no tienen e-commerce. Tratar, mi consejo sería tratar de no hacerlo buscando solamente el rédito económico, sino entendiendo el por qué uno quiere hacer esto. Entonces, el por qué es lo que da sentido, el por qué o el para qué, depende también, los coach hablan del para qué, es como encontrarse primero con uno mismo y entender por qué quiero hacerlo, después buscar el cómo lo hago y después buscar el qué hago, es como al revés de lo que se planteaba antes. Y la otra forma es, y para seguir en ese, cuando encuentro el por qué, el por qué muy adentro, para buscar el cómo, está bueno generar todo un proceso de empatizar con el cliente, o sea, entender qué es lo que la otra persona realmente está necesitando, cuál es el problema. El emprendedor, por definición, busca agregar valor solucionando un problema o una necesidad. Lo soluciona igual que otro o mejor que otro, capaz que algo que no está inventado es lo más difícil, algo que ya está inventado y lo hace en otro lugar o de una manera distinta. Entonces, desde esa lógica, busca el cómo lo hago, pienso en el cliente, trato de empatizar, de ponerme en su lugar y de satisfacer esa necesidad o ese problema con mi producto. Y ahí está el qué. Simón habla del círculo de oro porque son círculos concéntricos. Está en el medio el por qué, después el cómo y después el para qué. Dice que las empresas exitosas, con los líderes exitosos, cuando comunican esas empresas, las comunican desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Entonces, en vez de decir, no sé, Apple, en vez de decir, hacemos computadoras como arrancaron o hacemos celulares que son de alta eficiencia, modernos y tal, para todo el mundo, lo que hacemos es somos disruptivos y cómo somos disruptivos porque creamos productos que rompan el estatus quo que son celulares, computadoras, iPad y ahí puedes meter la cantidad de productos que quieras porque en realidad el objetivo es ser disruptivo. Entonces, mi recomendación sería primero esto, como conectarte con vos y pensar en qué sos bueno o qué te gustaría dedicarte y capaz que suena como muy inocente, ¿no? Y como muy amoroso. Me dicen, no, mira Pato, la realidad es como muy distinta, pero creo que tenés muchas más chances de que las cosas funcionen desde ese lugar que por ahí emprendiendo en algo que no te gusta o que no te hace sentido. ¿Qué ojo se puede hacer, ¿no? Para salir del paso, digo, tiene una necesidad económica y hay que hacerlo, se lo hace, pero siempre uno va a tender o debería tender a buscar lo que realmente le hagan sentido. Y además creo que las estadísticas de éxito dan la razón a esto, que no es una ingenuidad el encontrar un propósito interior fuerte y el conectarse con las necesidades de tratar de resolver la vida de la gente, de tus clientes, mejorándolo, agregándole valor. Si no hay eso, si lo que hay solamente es una búsqueda de un rédito económico, es probable que fracase la empresa. Es decir, eso es una consecuencia feliz de que uno hace su trabajo con mucha pasión y de que está agregándole valor a sus clientes y a sus personas. En un momento has dicho, Pato, que emprender no es para cualquiera. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Hay gente que le viene bien emprender y que está como tiene ese espíritu. Hay gente que le viene mejor un trabajo en relación de dependencia u otro tipo de trabajo. ¿Qué pensás vos? ¿Para quiénes emprender y para quiénes no? Mirá, yo creo que, a ver, hay como una serie de rasgos de los emprendedores en general que uno los encontrar ya, la poca agresión del riesgo, esto se dice como la poca planificación, el me mando, el efecto de las oportunidades, la capacidad de mirar un poco más allá, de crear equipos de trabajo. En realidad yo creo que uno lo siente en la piel, ¿me entiendes? O sea, me siento cómodo trabajando, oyendo. Tengo una amiga que trabaja en una administración de una empresa hace 19 años y hace exactamente lo mismo y ese es feliz de esa manera y me parece fantástico, o sea, creo que por ahí entre, no hay características, a ver, hay características personales que son más resonantes, pero cada vez van cambiando más porque, como te decía, una cosa es la actitud o la mentalidad emprendedora donde sí hay un manejo de incertidumbre, donde sí hay una cantidad de, una capacidad de mirar distintas opciones para solucionar este mismo problema, que uno lo puede hacer adentro de una compañía o lo puede hacer poniendo su emprendimiento o lo puede hacer organizando el pool de la mañana de los chicos en escuelas, ¿entendés? Entonces, la pregunta del emprendedor nace o se hace, como la del líder en los 90, en realidad es un poco de las dos cosas, a ver, hay un grupo de habilidades con las que nacemos todos innatas que están más o menos desarrolladas, hay un grupo de habilidades como súper naturales que a unas personas se les dan más que a otras, o sea, yo puedo entrenar a morir y temen no me voy a jugar al fútbol como Messi, o sea, Messi es un distinto y eso mismo pasa con los emprendedores, hay personas que tienen más facilidad para esto, para detectar las oportunidades, para empatizar con la necesidad de la gente, para asumir riesgos, para vivir tranquilos con esos riesgos, porque emprender es una maratón, no es una carrera que empieza y termina, es para toda la vida, saber vivir bien con esto y disfrutarlo, para mí es como lo clave y eso también uno lo sabe, se sienta con uno mismo en un paseo, un mate y te das cuenta de que esto me gusta o no me gusta, yo he conocido historias de emprendedores muchísimas y que los admiro justamente por el grado de empuje que tienen y por el nivel de riesgo, o sea, tengo emprendedores muy amigos que ellos no se han hipotecó su casa por su emprendimiento y vivían a galletas, un paquete de galletas por día, pero le han puesto todo y hoy son exitosos pero ¿qué ocurrirse que no sea así? Entonces, me parece que uno medianamente conoce los rasgos de decir, bueno, sobre todo el querer impactar en otros desde un agregado de valor y la versión al riesgo, o sea, convivir con esa versión al riesgo y entender que es una carrera de toda la vida, o sea, emprender no empieza y termina, vos siempre querés estar con tu emprendimiento más y esto lo dijo, lo escuché hace poco también a Marco Valperi en el podcast es decir esto, o sea, el día que sea, nunca dejas de tener algo que hacer, algo que mejorar, entonces, la persona que está acostumbrada o que necesita esa adrenalina para vivir, para la actitud emprendedora la tenemos todos y la podemos aplicar en distintos ámbitos de la vida. La Karina Mondino pregunta, tiene que ver con lo que estás hablando, te pregunto a ver si hay algo más para ampliar, ¿qué se necesita para ser una buena emprendedora y no decaer ante la catástrofe económica? Mariela Michelli dice, si pudieras resumir en dos palabras lo que necesito saber como una reciente emprendedora, ¿cuáles serían? ¿cuáles son las claves de alguna manera las preguntas? A ver, yo creo que no hay claves hoy, porque estamos cambiando la forma de emprender, entonces es como que no me animo, sería como un montón para mí darte claves de cómo hacerlo, sí hay indicios, la red de contactos, el convencimiento, ojo, un seguro económico también, ¿en qué sentido? Uno tiene que evaluar en qué momento me lanzo, en qué condiciones estoy para a ver cómo me lanzo a emprender, y acá por ahí le hago doble clic como decía el tema, hay una matriz que yo enseño que se llama matriz del tiempo y el dinero, donde uno evalúa en qué situación está cuando se lanza a emprender, tengo tiempo y tengo dinero, normalmente es una persona desempleada que ha cobrado una indemnización o que no tiene trabajo pero tiene una fuente de ingresos que está en una pareja, de un amigo, de un padre, entonces esa persona que tiene tiempo y tiene dinero puede emprender mucho más rápido que otro y pagar página web, comunicación, el producto, posicionamiento, investigación y desarrollo, lo que fuera, y avanzar en ese proyecto y dedicarle tiempo. después de evaluar si, a ver, en realidad tengo tiempo pero no tengo dinero, es una persona desempleada que probablemente está desempleada hace mucho tiempo o una persona joven que está arrancando y los padres no le pueden prestar plata o no tiene dónde sacarla, pero tiene tiempo y bueno, esa persona, por ahí lo bueno que puede hacer es aprender solo, confesionarse, buscar tutoriales de cómo hacer su página web, de cómo vender solo por las redes sociales o cómo salir a ofrecer su servicio o buscar referentes, esa persona se tiene que hacer sola, va a demorar un poco más porque no tiene el dinero porque tiene, perdón, porque tiene el dinero pero no tiene el tiempo. Entonces, después está la otra persona al revés, la que tiene, la que no tiene el tiempo y no tiene el dinero. Y bueno, y a esa persona le va a costar mucho más y le va a demorar mucho más tiempo que el resto, probablemente incluso esté trabajando, va a tener que pedir ayuda, va a tener que buscar delegar, va a tener que tratar de buscar trabajos de medio tiempo y ahí es lo que te decía, capaz que no es tu por qué, pero es un trabajo de medio tiempo que en realidad lo que hace es financiarte para poder poner el emprendimiento que realmente querés. Y acá siempre doy un ejemplo de una amiga que está ahora en la audiencia que cuando estábamos en pandemia un día se cocina riquísimo y un día chateando le digo, es que me levanté pensando en tus panes de cúrcuma y me dice, ay mira, te voy a hacer pero estoy re bajón, eran las 11 de la mañana una persona súper activa pero recién me estoy por levantar porque estoy re bajón porque ella trabajaba en industria del turismo. Y entonces yo le dije, pero por qué no te podés hacer comida para vender. No, pero yo no me la quiero pasando, me no quiero pasar la vida en la cocina. No, pero no es que te vas a pasar la vida, es por ahora. Todo el mundo está comprando comida, estamos en plena pandemia, te vas a salir a hacer lo que vos haces, falta mucho. Y arrancó, bueno, y hoy ella tiene un emprendimiento de comida y lo sigue teniendo. Y con eso creció un montón y de hecho, aparte no es que yo le di la idea, ella ya tenía el emprendimiento de comida, tenía su marca, lo que tenía que hacer era resplotarlo y la verdad que estuvo, hoy, nada, tiene una marca divina y hace comida riquísima y vende un montón. Entonces, es entender esto, ¿no? O sea, que no todo es definitivo, pero cuando tomo las cosas porque realmente necesito el ingreso para sustituir o el ingreso para que me financie mi próximo emprendimiento y también el punto de asociarte. O sea, creo que es clave hoy buscar de alguna manera armar equipos, ¿no? Armar equipos donde podés compartir recursos, donde podés colaborar, donde podés apoyarte en otros. Y un ejemplo de eso en pandemia fue el caso de Micromax, de Tito Lazo y de Gastón Greco. No sé si los conocés, si has escuchado el caso. No. Bueno, el título salió ahora, fue muy conocido porque fue el que tenía el resto de un restaurante en Nordelta y que los empleados, tenía muchos empleados que estaban cobrando el sueldo de él, pero a la vez estaban trabajando en otro lado y no le dijeron. Tito tenía, te lo resumo, Tito tenía un restaurante y una agencia de marketing, un restaurante al lado del cine, o sea, cerraron todo y Gastón Greco, que es el fundador de POSCO, vendía zapatos, nada, cerró la zapatería. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y decidieron, bueno, vamos a necesitar barbijos, todavía no se sabía que los barbijos tendencias en Europa y tal, bueno, arrememos una empresa de barbijos. Entonces, entre las costureras de los zapatos y los mozos que empaquetaban los barbijos y la agencia de marketing que creó la página web, en un mes armaron una empresa de barbijos que la lanzaron dos días antes de que el barbijos sea obligatorio, no, no, o sea, explotaron, después fueron un supercaso de éxito, pero el punto es este, de recursos de uno con recursos de otro, invirtieron ellos, dicen, creo que 40.000 pesos, porque ya tenían todos los recursos y juntaron, entonces yo en la pandemia decía si tenés una máquina de coser, juntate con quien tenga las telas, si sabés tejer, juntate con quien diseñe los muñecos, hay muchas cosas para hacer que no se hacían y esa es la oportunidad que nos da la pandemia, con todo lo negativo que nos da, nos da la oportunidad de resetear todo y de arrancar de nuevo, entonces vos me decís, dale es clave y yo creo que las reglas de juego son distintas a las que eran, entonces estamos todos en el proceso de descubrirlas y de crearlas, eso es como lo más estimulante. Una reflexión que tengo que cuando dijiste en un momento no todo es definitivo en relación a tu amiga y la pandemia y la comida, yo diría todo lo contrario, nada es definitivo, ¿cierto? Todo, todo cambia, hasta la empresa de más éxito y más consolidada si no revisa su modelo de negocio porque el mundo va cambiando, es probable que se transforme en un dinosaurio muy rápidamente, así que es como diciendo, siempre todo es muy móvil y el mundo se está moviendo mucho tal cual lo decís, por ejemplo, además hablando del tema de la pandemia, ¿en qué crees que ha cambiado el mundo para siempre con la pandemia y qué oportunidades de emprendimiento genera esta nueva normalidad? Yo creo que el mundo ha cambiado prácticamente en todo y creo que sigue cambiando y que va a seguir cambiando, o sea, no creo que hayamos terminado el proceso de cambio y las crisis, yo decía el año pasado en mis charlas que todo el mundo dice que las crisis generan oportunidades, pero para mí las crisis generan oportunidades para quienes están preparados para ver estas oportunidades, entonces en definitiva hay muchos hábitos nuevos que estamos creando todavía y el que vendrá, que estando atento y observándolo uno realmente tiene una oportunidad de negocio. Y lo otro que me parece que está pasando que es muy interesante por lo menos para mí y lo estoy observando mucho es que lo que te decía al principio, me parece que el mundo empezó a entender, no sé si a entender todo, pero hay una movida que está empezando a ver de que se humanicen las empresas, que se humanicen las marcas, que haya realmente un contacto, que vos si tenés una pibe puedas contar quién está atrás de esa pime, hay familias atrás, hay gente que trabaja, que tienen los mismos miedos, las mismas incertidumbres, los mismos problemas que los que están del otro lado, entonces ese poder como bajar la guardia que te quieres y mostrarnos todos en el mismo lugar y pero desde ese lugar te comunico que estoy igual que vos y voy a satisfacer tu demanda de la mejor manera posible y no dejarte por ahí colgado, generar empatía para entender cuál es tu situación, me parece que es algo que empezó a ocurrir, nosotros acá lo vemos muy medio poco porque tenemos una coyuntura de país mucho más compleja quizás de lo que es el resto del mundo, pero se empezó a ver mucho más en emprendimientos en Europa y en Estados Unidos donde todos los emprendedores más chicos o de marcas con sentido han tenido un salto muy importante en este último año y todo lo que es capacitación y formación fíjate, eso lo estamos haciendo hoy lo hubiéramos hecho probablemente en un evento presencial y yo hoy estoy y les voy a pasar a todo el mundo o sea, hacemos cursos gratis en Buenos Aires en Estados Unidos escucho el podcast del Tulano o sea, hay como un acceso enorme a la información que antes no lo había había cosas que si no las pagabas o no viajabas para vivirlas no ocurrían me parece que son como grandes oportunidades que hay y el entender también que hubo a nivel ecológico y digamos de la parte ambiental hubo un mensaje muy claro de qué estábamos haciendo mal entonces esto de por ahí el compartir recursos para no desperdiciarlos toda la onda verde el cuidado del medio ambiente las marcas con sentido me parece que las empresas tendrían que tender cada vez más a lo humano y a la protección del medio ambiente porque en definitiva es el mundo que vivimos y que vamos a dejar en el que vivimos y que alguien le escuchó decir que tenemos prestado o sea, nos dieron así y nosotros tenemos que esperarlo idealmente mejor y eso no estaba ocurriendo y el impacto de que no estaba ocurriendo lo hemos visto cuando hemos quedado todo guardado y yo creo que la pandemia tuvo muchos efectos y muchos de esos muchos nefastos porque estamos hablando de algo malo pero muchos son buenos también que la humanidad los ha hecho parar y reflexionar y en la vida de muchas personas también este parate esta reflexión ha llevado a tomar decisiones basado en qué es lo verdaderamente importante en todo esto y parar esta carrera maratónica y adrenalínica de no parar entonces creo que esto que estás diciendo realmente le ha pasado en la vida a muchas personas quiero volver un punto atrás Pato cuando vos hablabas del cuadrante personas que puedan tener poco tiempo y tener o no dinero porque tenemos una pregunta de Ignacio Fernández Marco Longo que te la quiero decir dice que hay que tener en cuenta a la hora de dar el paso de empleado a emprendedor cuando ya está probado que por cuestiones de tiempo no se puede hacer las dos cosas en simultáneo es decir evidentemente trabaja en una empresa trabaja en relación de dependencia y dice cómo cómo dar ese paso a ver me parece que primero buscaría el capital si ya está el emprendimiento decidido y el proyecto y sabe que es viable buscaría la viabilidad si es viable el capital que el capital puede ser propio de ahorros que tenga y ya por lo que dice como que ya no da el tiempo para las dos cosas es un emprendimiento que ya tiene como una pequeña historia y que es el momento de saltar 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 andarte de la mejor manera de tu empresa contá porque te va porque muchas veces las empresas cuando los empleados se van a emprender los apoyan que es una práctica que aplaudo o sea que tu empleado se vaya a emprender y se vaya de buena manera es una práctica que aplaudo conozco muchos casos incluso después las empresas o son clientes o son proveedores o son referentes pero si es el momento de irte hay que hacer foco porque es tu emprendimiento y necesita de vos entonces teniendo el capital y teniendo la validación del modelo de negocio te diría que que saltes y que arranques tu emprendimiento a full pero además como lo estás planteando sería difícil captar capital del otro si uno no está dispuesto a por lo menos arriesgar su tiempo es decir a jugar si pero eso es el caso de los inversores externos o sea si el capital es tuyo o sea si yo quiero mañana poner un showroom de ropa con capital mío pero mientras tanto estoy trabajando en relación de dependencia bueno en definitiva es mi riesgo y por supuesto o sea va a llegar un punto en donde pretendo ganar más con el showroom que con el sueldo y ahí hay una decisión o sea bueno ok con lo que gano ¿qué hago? se necesita más tiempo mío pongo una vendedora o un vendedor y yo sigo con mi sueldo porque me gusta lo que hago o doy el salto y me dedico yo a hacerlo o darte un ejemplo a mí me gusta como bajar las cosas a ejemplo que es como que por ahí queda más claro pero me hablar que si sos un emprendedor y tenés un proyecto donde necesitas salir a buscar capital de un inversor sí obviamente el inversor lo primero que ve es que vos hagas ojos y ruidas y mueras por ese emprendimiento porque él está invirtiendo en vos el inversor tiene un juego de suma cero o sea o invierte en vos o esa plata que tiene la invierte en vos pero entonces siempre va a tratar de invertir en el proyecto que no solo que le haga sentido sino que mejor entienda que tiene chance de crecer perfecto hablemos de remarla siendo emprendedor porque Patricia Míguez dice ok emprendí diseñando y fabricando muebles pero no me fue bien cómo puedo revertir la situación es decir en los emprendimientos no siempre más la mayor parte de las veces estadísticamente no funcionan bien entonces decir cuándo cuándo ponerle el cartelito de cerrado cuándo revertir cuándo llamarla qué podrías decir con tu experiencia a ver primero que no hay que enamorarse del proyecto de uno y es muy doloroso cuando uno tiene que cerrarlo porque el emprendedor el emprendedor dueño de su emprendimiento es todo como una sola gran cosa somos parte uno del otro pero en la teoría que es como la parte en la que me voy a me voy a parar para poder hacer esta respuesta menos emotiva menos emocional en el proceso de emprender que plantea no es un proceso en realidad en el emprender en el método de emprender desde el punto de vista de acción como lo plantea Babson ellos tienen ocho componentes del emprendedorismo y no voy a ir a ahondar en los ocho pero simplemente te voy a decir el primero y el cuarto el primero es conocer tu propósito esto que yo te dije al principio conocer tu propósito de vida para qué realmente querés hacer no es propósito bueno ni malo simplemente que lo tengas consciente y el cuarto punto esto es muy importante para cuando uno está por emprender en cualquier estadio es calcular los costos permitidos qué significan los costos permitidos qué estoy dispuesto a perder si a esto le va mal no solamente en plata en plata en energía en tiempo en prestigio o sea nada voy a poner en showroom como te decía y voy a invertir 10 mil pesos no una locura 100 mil pesos este pero y le voy a dedicar tantas horas por día y y básicamente si gano eso voy a reinvertir si no no voy a seguir y voy a llamar a no sé mi red de contacto lo que tengo que sean vinculadas amigas que puedan venir y comprar o no no quiero tocar a mis amigas y que esto sea orgánico y venda solo uno se sienta y establece cuáles son los costos permitidos para este proyecto los costos que se permite a uno mismo hasta dónde llego con el emprendimiento la primera el primer planteo es hasta que me consumí todos los costos permitidos cuando ya me consumí ese dinero me consumí ese tiempo me consumí ese prestigio me consumí eso que me plantee como permitírmelo es un momento de parar siempre y cuando y ahí viene la segunda pregunta no haya cumplido mi propósito me gasté los costos cumplí mi propósito si no cumplí mi propósito lo que hay que cambiar es el cómo diría como les decía teníamos el contenido comprado en un contrato de partners de digital house pero cuando teníamos cerramos la empresa pues no tenemos más el contenido seguimos nuestro porqué nuestro propósito no estaba cumplido nosotros realmente queremos desde global learning disminuir la brecha que hay entre la necesidad de talento digital que tienen las empresas y la necesidad de trabajo de calidad que tienen las personas eso no estaba cumplido entonces lo que decidimos es cambiar el cómo bueno vamos a dejar de lado el contrato con digital house lo vamos a generar nuestro propio contenido y arrancamos de nuevo con otra lógica otra marca el mismo equipo que se mudó y arrancamos de nuevo ahora cuando el propósito está cumplido porque muchas veces puede pasar que en el medio uno diga mira no la verdad que ya no me interesa hacer esto ya no me moviliza ya me entusiasma otra cosa desde el cómo desde el sentido listo el negocio se cierra y se cierra porque no tiene mucho más para seguir siendo como un divague una pérdida de tiempo de energía y sobre todo de sentido para la persona que lo lleva adelante porque acá yo sé muy de que el emprendimiento tiene un sentido para la persona que lo inicia y esa persona es un líder que tiene que conquistar clientes equipo inversores familias porque el emprendedor muchas veces hasta emprende en contra de su familia o del apoyo de su familia entonces hay un rol de liderazgo ahí que uno tiene que asumir en ese emprendedor que es clave decir bueno ok lo dedico a otra cosa y cierro mi negocio acá y sigo también de nuevo como decía yo en el devor es saber cuándo retirarse correcto muy bueno muy bueno los criterios que has dado pato podremos estar hablando meses probablemente de emprendedurismo cierto porque nos apasiona los dos y por toda la experiencia y todo el conocimiento y todo lo que hay para hablar sobre ese tema pero yo tengo ganas de hablar de otros temas también con vos si te parece vamos a hablar de otras cosas de las ideas vamos a hablar un poquito nos metamos en el mundo de las ideas dale por qué quiero hablar de esto porque quiero preguntarte cuáles crees vos que son las ideas cuáles ves que son las ideas que están cambiando el mundo hay ideas nuevas hay ideas viejas pero sobre todo cuáles son las ideas ahora que están cambiando el mundo porque vos sos una persona que tal cual lo dijiste estás escuchando podcast estás escuchando leyendo viendo libros viendo quiénes son los influencers en este mundo entonces van surgiendo ideas fuerza ideas nuevas ideas movilizadoras porque propio del cambio de la cultura cuáles hablemos un poquito de eso que creo que es un mundo apasionante cuáles para vos son esas ideas que están cambiando el mundo mira a mí me pasó y no ahora ahora lo validé pero quiero hacer como un poquito de historia cuando yo trabajaba en Endeavor y yo nada entrevistaba como conocían muchos emprendedores que venían a buscar apoyo, ayuda, capacitación etcétera yo me tenía que sentar y lo primero que tenía que pedir era el plan de negocio para empezar como un café conmigo tenía que tener un plan de negocio entonces yo le decía necesito tu plan de negocio y el emprendedor quedaba así pálido y decía no lo tengo y capaz que se pasaba la noche en vela o googleando cómo armo un plan de negocio para una segunda reunión con Endeavor y a mí esto la verdad que me generaba como algún ruido porque después lo que entendí bueno vamos a arrancar enseñando a hacer un plan de negocio porque la verdad es que una cosa es un emprendedor en un estadio más avanzado donde por ahí puedes tener o no el plan de negocio porque muchas veces a ti me arranca y crece y crece y crece y en el medio no hubo una formalización pero a mí ahí es como que me había había algo que no me terminaba de cerrar cuando tengo esa oportunidad de irme a estudiar a mi última capacitación que fue en Boston que es la universidad número uno de emprendedorismo que está en Boston yo fui a estudiar un inversivo de formadora de emprendedor y y me voló la cabeza porque me senté el primer día y lo que dijeron fue acá no vemos plan de negocio es una materia optativa para el que se quiera quedar el día 18 este porque es lo que hoy es lo que menos nos importa nosotros queremos hablar de las personas y a mí fue como dije bueno acá el universo me puso en el lugar adecuado y y y es empezar a entender desde qué lugar las personas emprenden y por qué emprenden y esta mentalidad emprendedora de la que yo te hablaba ellos tienen un método que se llama emprender desde la práctica que es un método que se enseña que enseñan ellos que entrenan en ese método que básicamente hace una comparación entre cómo estamos acostumbrados a enseñar emprendedorismo que es un proceso un proceso lineal como si fuera una fábrica de auto uno tiene las piezas meter dentro de una línea de producción y sacar el reno tal bueno nosotros enseñamos a emprender buscas la idea validas el producto armás una empresa la pones a crecer y vendés y la realidad es que no es así o sea no funciona así ni en el 0,1% de los casos o sea la insatidumbre la coyuntura la falta de experiencia la falta de información la falta de recursos hace que emprender no sea un proceso lineal se enseñó y se enseña así todavía y se enseñó así básicamente porque el emprendedorismo viene del management de alguna manera y ese management se enseña como un proceso lineal pero emprender viene las historias de los primeros que enseñaron a emprender son historias de guerra o sea había un chiste en los 70 entre los profesores de emprendedorismo que ya da una clase sin contar una anécdota de guerra porque así es fácil o sea no teníamos como esa esa dinámica entonces del management se enseñó se trasladó al emprendedorismo y se enseñó como un proceso Paxson arrancó con este método de emprender desde la práctica que lo que te dice es en vez de aprender y salir a hacer hago y aprendo entonces en este showroom mío yo pongo el showroom y voy aprendiendo mientras tanto qué les gusta a mis clientas cómo quieren a quién a cuál es el mejor hago y aprendo claro que también es la metodología Lean que es la metodología Lean que también se empezó a usar en los últimos 10 años de cómo esto el prueba y error el prueba y error que después surgió todas las metodologías ágiles y el design thinking y toda esta movida de la experimentación rápida pero estos son el emprender desde la práctica básicamente es un método que por excelencia trabaja en la incertidumbre que es lo que vino pandemia o sea yo como te decía estudié esto empecé a dar talleres sobre esto de los dientes humanos y era hasta como medio difícil de bajar la tierra pero cuando cuando la pandemia lo que necesitas es gente que esté preparada para meterse en la incertidumbre y emprender en la incertidumbre y qué te ocurre cuando tenés incertidumbre no sabés que tenés los recursos no tenés información o sea no podés extrapolar la experiencia del pasado como información al futuro no podés planificar necesariamente entonces eso te genera una serie de condiciones que tenés que empezar a emprender desde otro lugar y es este emprender desde la práctica hago y aprendo perfecto y y eso a mí me parece que es una de las grandes tendencias que tiene el mundo todo este preámbulo iba a tu pregunta esta me parece que es una de las grandes tendencias que tiene el mundo empezar a practicar y a aprender desde la práctica porque hoy no tenemos prácticamente ninguno de nosotros experiencia de lo que se está por venir no conocemos este nuevo mundo entonces tenemos que ir conociéndolo a partir de que lo vayamos transitando y lo importante ahí dice Babson son cinco habilidades que tenemos que entrenar y una es el juego porque bajamos los filtros y empezamos a ver las oportunidades estas desde un lugar distinto jugar y volver a ser niño la otra es la empatía y es la capacidad de ponerme en el lugar del otro y entender cómo le resuelvo ese problema o esa necesidad la otra es la creatividad o sea potenciar la creatividad para que la crisis genera oportunidades sí pero seamos creativos en esas oportunidades veamos cómo podemos resolver esos problemas la experimentación y es la frase famosa del emprendedor de equivocarte rápido y barato y salgamos y hagamos prototipos y encuestas y tratemos de validar nuestro producto o nuestro servicio rápido pero para mí la más importante es la reflexión porque la reflexión puedo codificar el aprendizaje que voy teniendo de cada una de estas etapas y porque puedo entender ahí voy generando como la base de la nueva información que necesito hacia adelante pero hay como una advertencia que la verdad no es mía la escuché en un podcast hace dos días y me encantó y es que en este mundo de las metodologías ágiles equivocarte rápido y barato y vamos todos rápido 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 tengamos cuidado de no perdernos el propósito y la planificación no la planificación exhaustiva de antes pero si algo como un paraguas que te marque hacia dónde vas a ir porque en definitiva ese es el combustible como más más ascendente que tenemos o sea vos te vas a equivocar y vas a iterar muchas veces para lograr algo pero tenés que saber más o menos qué querés lograr entonces desde ese lugar viene la otra tendencia que que para mí es que estoy como aprendiendo y me llamó mucho la atención que es el bajar un poco la guarda y ser más vulnerable la famosa vulnerabilidad de la que empezó a hablar todo el mundo después de de su investigadora y autora por excelencia Brené Brown me encanta el tema pero antes de que hablemos de sea otra que es otra idea totalmente distinta me encanta la que has planteado de tu aprendizaje de no sé cuántas semanas en Boston estudiando sobre el tema me encantó me pareció una muy buena síntesis y me gusta de hecho estoy como alumno tuyo tratando de aprender entonces a ver si lo he entendido bien la primera habilidad es una habilidad de jugar de mirar el mundo como niño con mucha más ingenuidad para poder detectar nuevas cosas como lo pueden hacer los niños a partir de ahí empatía para poder sintonizar con el cliente y con todas las cosas que puede estar necesitando de verdad ahí poner en juego la creatividad para poder empezar a satisfacer esa cosa que se ha detectado con esa cuestión lúdica y empática y ahí empezar a jugar con la experimentación probando probando soluciones y reflexionando y aprendiendo ese sería el ciclo de alguna manera ¿lo dije bien? sí lo he hecho perfecto era muy bien bueno gracias fíjate que para el que conoce de metodologías ASCLE o de time thinking es toda la misma lógica es la convergencia y la divergencia la convergencia y la divergencia que se da como en esta viborita de rombo que normalmente uno lo ve lo que buscas con el juego es la capacidad de diverger o sea nosotros estamos entrenados como adultos a tener las respuestas para todo estamos llenos de filtros y a tener claros los límites no sé un chico que te arma en el living de su casa con una caja y la tiza dada vuelta con una nave espacial que va a la luna no tiene límites y filtros y tenemos que volver a entrenar esa habilidad de no tener límites para poder entender y observar las cosas desde otro lugar porque hoy hay un tema no menor y son los recursos o sea es muy difícil que tengas todos los recursos para arrancar un proyecto proyecto llamémosle el emprendimiento un proyecto interno en una empresa uno personal entonces lo que uno tiene que hacer es no esperar a tener todo sino arrancar con lo que uno tiene entonces listo tengo la máquina de coser tengo mi amiga tiene la tela y la culana tiene contacto de la revista de moda o mirá lo que tengo es un equipo de vendedores que es muy bueno vendiendo no sé electrodomésticos pero bueno hoy está cerrado el local ¿cómo hago para que esa gente tenga contacto pueda realmente salir a vender los electrodomésticos y ahí necesito bajar los filtros porque probablemente este empresario hace 10, 15, 30 años que vende electrodomésticos de la misma manera y hoy tiene la necesidad de hacerlo distinto entonces desde ese lugar es bajar los filtros y empezar a ver oportunidades de otro lugar con todas estas habilidades que son los entrenamientos presenciales que doy lo que hacemos son dinámicas que te enseñan a entrenar esas habilidades perfecto entonces una de las ideas podríamos sintetizar forzando una síntesis una de las ideas que está cambiando el mundo es jugar 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 como un niño y aprende a mirar las cosas porque vas a mirar las oportunidades que no estás viendo ya con tu mente de adulto que se adaptó a las reglas del mundo estabas tirando otra idea que creo que llegaste a decir vulnerabilidad y fracaso eso es de Brenne Brown ¿cierto? me parece que sí contá de eso contá de esa idea bueno Brenne Brown para los que no la conocen es una doctora investigadora de Estados Unidos que es tremenda speaker tremenda disertante que no ha visto nada googleé y busqué todas las tablas de esa y una buenísima y ella investigó muchos años primero la vergüenza y después la vulnerabilidad yo te decía soy como enemiga de hablar de cosas de las que no manejo la vulnerabilidad me parece clave y las investigaciones por lo menos en este ámbito que yo más conozco en el sentido de que tenemos que empezar a crear emprendimientos y empresas equipos de trabajo que sean más vulnerables porque la vulnerabilidad lejos de lo que todos de lo que todos creemos no es debilidad es coraje y es la posibilidad de permitirnos errar y para este este convergencia divergencia que decíamos en la experimentación necesitas bancarte en cometer errores y necesitas bancar a tu equipo en cometer errores y necesitas generar de alguna manera un entorno seguro para que se equivoque porque si no la gente no se va a animar a innovar no se va a animar a ser creativa no se van a animar a decir que si vos sos el líder el dueño o el empresario si hagamos las cosas de esta u otra manera porque normalmente el que fracasa o el que comete un error es castigado entonces la vulnerabilidad en las organizaciones o en emprendimientos para mí va por este lado el poder entender y habilitar a la gente para que creemos todos queremos empresas innovadoras todos queremos empresas creativas pero no queremos que nadie que nadie comete un error que nadie fracase que nadie quede un proyecto que no funciona que nadie pierda plata pero eso no va a ocurrir entonces entender que es necesario ese proceso de bajar un cambio y el primero que tiene que ser vulnerable es el líder para que los equipos de trabajo o para que los emprendedores cuando me junto con otro emprendedor y me voy a asociar los emprendedores también se conecten desde ese lugar de lo humano y de lo vulnerable y que repito la vulnerabilidad no es debilidad sino es coraje coraje a cometer errores y ahí vuelvo a la reflexión errores que uno reflexiona y sabe qué es lo que aprende porque el fracaso por el fracasar es cool y como todo recine y con ballet para mí tampoco es algo que está bueno el fracaso está bueno cuando hay un aprendizaje por ese fracaso cuando entendiste qué es lo que se va a fracasar cuando no me acuerdo el nombre de la emprendedora que dijo que tenía un emprendimiento de muebles sentate y sentá por qué no hubo ese emprendimiento de muebles y ahí está el aprendizaje y no es un fracaso hay un speaker que dice que los fracasos donde uno aprende son fracasos exitosos bueno vamos por ese concepto digamos el fracaso exitoso de que aprendemos y reflexionamos y por qué no va por aquí va por allá entonces la vulnerabilidad para mí viene por ese lado y por el lado del nuevo rol del liderazgo también la regla de juego o el juego cambió para todos entonces el líder no tiene que tener ya todas las respuestas el empresario o el emprendedor que tiene un equipo de 5, 8, 150 empleados no tiene que tener la respuesta como las tenía antes lo que tiene que hacer es cuidar la cultura es mostrarse al mando de la situación pero también tiene que aceptar esta vulnerabilidad de decir no sé hacerlo o sea ayúdenme pensemoslo entre todos vemos cómo abrimos vemos cómo implementamos protocolos vemos cómo vendemos e-commerce vemos cómo cambiamos el modelo de negocio entonces es parte de justamente eso de me muestro más humano me muestro más vulnerable pero esa vulnerabilidad atrás tiene como de alguna manera para mí una admiración muy grande y un gran nivel de coraje es que a mí yo escuché estas dos charlas TED de Brené Brown porque vos me las recomendaste hace un tiempo y me encantaron y de alguna manera lo que dice claro nadie nos sentimos cómodos sintiéndonos vulnerables pero cuando tapamos la vulnerabilidad también tapamos la creatividad la capacidad de ser felices la capacidad de innovación no se puede tapar solo la vulnerabilidad entonces como diciendo si querés ser innovador creativo incluso feliz tenés que bancarte ese punto de sentirte vulnerable porque te va a permitir una mayor integridad como persona y estás habilitando nuevos niveles así que me parece como súper recomendable y he anotado la charla TED para que la puedan publicar incluso para la charla TED es como más enfocada a las empresas hay una charla en Netflix que ya tiene la misma hora 45 minutos que aparte habla de la vulnerabilidad en la familia y en la pareja y es tremenda es un placer escucharla porque uno se ríe llora en esa hora 45 como todo junto la ponen en Netflix y aparece y la súper recomiendo y es tal cual decir la verdad que uno cuando eleva la guardia para no sentirse vulnerable también se pierde todas las cosas buenas del sentirse vulnerable la conexión con el otro la profundidad en las relaciones uno lo hace para evitar el dolor la exposición la vergüenza pero a la vez se perdiste todo lo bueno y si trabajamos para que eso sea cada vez mayor justamente es donde el sentirse vulnerable o el bajar ese nivel tiene mucho más sentido ¿Tenés alguna otra idea que quieras compartir o si no te quiero hacer otras preguntas de otras cosas ¿Tenés alguna otra idea de lo que pensás de ideas que están cambiando el mundo? A ver en general hay muchos disertantes que hablan de mega ascendencias y del cambio climático de todo lo que es la tecnología y la educación o sea hay mucho para escuchar en lo que no soy experta y creo que hay toda la parte financiera que pasa a ser tecnológica ahora o sea modelos de negocios se van cayendo estrepitosamente como el de los bancos a modelos digitales hoy el Bitcoin es como el tema y me parece que básicamente que en tendencias así todo va hacia ahí lo que lo que a mí me gustaría o lo que yo me imagino lo que trabajo y comparto con los emprendedores con las empresas con las que trabajo es esto lo humano y desde lo humano hay un punto más que a mí me generó como mucho interés y estoy investigando bastante y es el tema del juego infinito que también que también es de Simon Tinex y que dice que él lo sacó de un filósofo del 1930 que no me acuerdo el nombre en ese momento y él generó todo un libro que se llama El juego infinito lo pueden buscar en español o en inglés incluso hay un podcast en inglés para el que escucho inglés sobre esto y él lo que dice básicamente es que el mundo está dividido en el juego finito y en el juego infinito el juego finito tiene por definiciones como un partido de fútbol o sea tiene los jugadores marcados el tiempo marcado el objetivo claro y uno entra juega y hay un ganador y un perdedor generalmente los recursos están asignados y lo que tú tienes que hacer es tratar de ganar y también el juego infinito uno no sabe los recursos no sabe quién es el oponente necesariamente y el objetivo es permanecer no es ganar es tratar de permanecer en el tiempo no hay reglas del juego siempre van cambiando entonces él ahí lleva esto a las organizaciones una empresa o un emprendimiento que está creado desde el juego infinito es un líder infinito un líder que busca generar valor a otros en vez de competir comparte que busca mantenerse en el tiempo realmente agregar valor porque sabe que está jugando un juego infinito y él da un ejemplo ganar una elección es un juego finito pero la política es un juego infinito no termina nunca poner la educación cumplir ciclos primaria secundaria universidad es un juego finito pero educarnos es un juego infinito entonces este estilo de liderazgo y este estilo de empresas como empresas en un mundo infinito él lo que recomienda es primero entender en qué juego estoy jugando porque si soy un jugador de juego finito que es un gerente que va todos los meses por la meta y el empleado que va solamente por el sueldo o el dueño de la empresa que solamente no comparte su causa su sueño cuando el empleado sino simplemente le paga el sueldo y chao para que cumpla su trabajo está jugando un juego finito en un mundo infinito usted tiene mucha más chance de que esa empresa de que ese empleado se quiera ir a otro lugar donde haya una causa por la que él realmente se inspira que ese empleado necesite sentirse parte de algo más grande lo mismo pasa con un emprendedor que se junta con otro un emprendedor que tiene en su cabeza jugar un juego finito y el otro que es jugar un juego infinito en algún momento van a hacer cortos circuitos y se asocian entonces repito no es un tema del que sea experta pero es un tema que realmente me apasiona y estoy estudiándolo porque me vuelve a hacer mucho sentido con esto de aprender constantemente desde el hacer porque ahí es donde vos decís bueno el emprendimiento no es un proceso finito es un juego infinito vos sabés que bueno yo me has comentado esto tomando un café hace unos meses yo me leí el libro después vos sos un influencer para mí no sé si ya te has dado cuenta si hagamos cosas en un café y yo después voy y hago los deberes a modo de ir cerrando quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con ¿quiénes fueron tus mentores? quizá uno o dos personas que han sido tus mentores vos sentís que te han formado que te han te han marcado y que has aprendido de ellos tengo la dicha de tener muchos mentores y te diría que mis primeros mentores han sido mis viejos en el en el que no hacer y en el que sí hacer mucho el esfuerzo el sacrificio que las cosas se ganan que uno se tiene que capacitar la responsabilidad son nada son mis primeros mentores y después a lo largo de la vida profesores mi suegro que fue mi primer uno de mis primeros jefes también también en estilos en como y después en mi vida en el máster profesores mis compañeros en Endeavor todos mis jefes en Endeavor han sido grandes mentores y la red en general muchos emprendedores tienen la posibilidad de conocer mucha gente y de escucharlos y conocer sus historias y sus valores y me han llevado muchas cosas muy valiosas que han servido para salir como construyendo esa frase que dice que uno es los libros que lee los viajes que hace las personas con las que habla bueno yo creo firmemente en eso y mi marido es un gran mentor en los negocios en la vida en la familia como padres y los emprendedores a los que me entoreo son mis principales mentores porque ahí para mí está como el ida y vuelta un mentor por definición no cobra por ese trabajo no cobra por mentorear ese es un asesor un facilitador un formador el mentor que se siente y te mentorea te abre tu red de contactos te ayuda en el negocio te acompaña te aporta tiempo te disminuye por posibles errores pero lo hace de corazón y hacerlo de corazón es generalmente porque recibís a cambio la impronta del emprendedor la inspiración la energía esta locura que tiene entonces hay un ida y vuelta en esta relación de mentoreo que hace que muchos nada que hace que los emprendedores sean tan mentores como el que se dice mentor claro correcto que lindo que buena idea un ida y vuelta en definitiva todo esto ¿cierto? Pato Gustavo Jureit pregunta ¿cómo poder contactarte? para poder proponerte un proyecto de alto impacto social económico y ambiental y seguramente la gente que nos está escuchando también puede querer contactarte después no sé si hay un mail o alguna página donde te pueden buscar no tengo página todavía estoy en el proceso pero va a ocurrir en breve pero sí me pueden contactar por redes sociales es lo más fácil mi Instagram es P.A. Servizuelas con C Facebook casi no uso Instagram es lo más fácil estoy conectada y mi mail es patricia.serrizuela arroba gmail punto com estoy a disposición perfecto Pato gracias bueno creo que podríamos seguir charlando un montón pero también llevamos ya casi una hora veinte charlando así que fue una charla muy enriquecedora y hermosa y también por la gente que nos estuvo acompañando todo este tiempo estoy seguro porque se quedaron acompañándonos me gustaría si podés que des tu mensaje final con lo que vos quieras que cerré este encuentro con el mensaje que vos quieras dar me gustaría decir que entendiendo a ver este momento de difícil que estamos transitando difícil desde lo macro con la pandemia a nivel global y difícil desde lo menos macro que es el país y difícil desde lo personal porque muchas personas han transitado por crisis han perdido familiares seres queridos han cerrado empresas creo que uno tiene que para poder como salir de ese día a día tan oscuro dentro que los pesa como subir un poquito más de nivel y mirar un poco más a largo plazo tratar de pensar en esto del juego infinito y una frase que algo que yo dije mucho el año pasado y sigo creyendo pensemos como esto va a ser un momento histórico para todos y siempre toda nuestra generación nos vamos a acordar de lo que hicimos y nos estamos acordando de lo que hicimos el año de la pandemia post pandemia en medio de la pandemia entonces somos la generación COVID entonces piensen cómo quieren ser recordados y en ese cómo quiero ser recordado es como uno actúa elige actuar dentro de los recursos y la situación y la coyuntura que cada uno tenga y que somos tenemos de alguna manera todos la responsabilidad de generar valor desde el lugar de uno hacia afuera desde una sonrisa en adelante hasta una mega empresa entonces a no decaer y a buscar gente con la que uno realmente se sienta acompañada y capaz y conectada profundicemos nuestras relaciones y creemos creemos y creamos más y mejores emprendimientos y empresas para generar trabajo y desarrollo que creo que es la única forma que tiene este país y nuestra región para crecer apoyando y trabajando a los emprendedores y generando trabajo y desarrollo sustentable innovador creativo que en definitiva que nos dé el lugar que tenemos que es de personas talentosas pudientes capaces y sobre todo humanas en el sentido de que realmente el cambio depende de nosotros me encantó muchas gracias un placer un hermoso encuentro Patricia Cerrizuela ha compartido toda su experiencia su conocimiento su punto de vista muchas gracias Pato gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo mano a mano no sé Albert si vos querés decir algo más no que todo es tremendo no me doy cuenta de cómo pasó el tiempo los felicito a los dos gracias yo quiero decir algo más llevando un beso enorme Álvaro Miró que fue mi gran mentor en la hilandería fue él un hombre que admiro muchísimo un líder un líder infinito gracias bueno gracias a todos por acompañarnos gracias a todos y gracias a ustedes la invitación un placer